Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, te bloquearás en mí. Creo en ti, Jesús, te bloquearás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso y joven. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso y joven. Recibe toda la honra, precioso y joven. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, te bloquearás en mí. Creo en ti, Jesús, te bloquearás en mí. Recibe toda la honra, precioso y joven. Recibe toda la honra, precioso y joven. Recibe toda la honra, precioso y joven. Hijo de Dios, precioso y joven. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso y joven. Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Recibe Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Recibe Hijo de Dios Recibe